Fernando Andrade Fernando está en B En A Ah, no, es que yo se las entregué Yeah, ok, I already turned them in and they don't have it Right Muy bien Esto es nada más en donde los papás son conocedores de las reglas de la escuela Ok, vamos a empezar con las calificaciones Andrade, ¿verdad? Sí Ok Vamos a empezar con las calificaciones de Fernando Aquí puede ver cómo le van los materiales En lectura En lectura En 77 escrituras En 69 En matemáticas en 980 En 90 en ciencias Y me va muy bien Y aquí en tus otras clases Para empezar, le puedo decir que Fernando es un buen trabajador En el que en matemáticas Me encantan las matemáticas que no andan en la clase Este, como he tenido problemas con Muchos problemas con él cuando comportamiento o nada Es muy, hasta le gusta ayudar a los otros estudiantes Cuando les falta un poco de entendimiento Lo único que le tengo Lo único que le he avisado también es No es al punto de que pienso que tengo que ponerme en contacto con usted Pero sí se enoja muy rápido a veces Entonces, por ejemplo, el otro día Estaba en la línea Y el otro maestro de las otras clases Vino y me comentó que andaban jugando muy duro Pues los niños Y se enojó Fernando Este Los dos estábamos jugando en línea Y todavía estaba enojado Y entonces andaba batiendo la pelota Pues así Fernando ahorita mantiene la pelota No es hora de jugar Me vio y Estaba muy enojado conmigo Entonces, nomás le digo Que tiene que controlar su vida Porque se enoja a veces muy rápido Pero además de eso También lo que hemos trabajado con él Y también Perdón ¿Por qué se dijo el gusto? Perdón Maestro Guevara ¿Y usted? Por el gusto Ay, perdón Perdón Entonces Pero como le digo Este es un buen trabajador duro En la clase Es muy Le gusta asistir a los otros niños Cuando les falta un poco de entendimiento Nomás que a veces se enoja mucho Se enoja muy rápido No mucho El temperamento Es algo Algo Sí, es cierto Sí Que algo que agarramos Que Es una ira muy pesada Y para dejarla ir Sí Es muy pesado Al momento No podemos dejar No sabemos cómo controlar Lo bueno es que sí sabe Cuando se llega a ese punto Y no le sigue Y es violento Porque tenemos niños Que cuando llegan a ese punto Empiezan a hacer otras cosas Pegar cosas Y no Él sí sabe Que entiende Que tiene que parar Por eso no es muy Por eso no digo Porque eso llega a un punto Y digo pues cómo Cómo me puedo ahora sí Quitar eso Que no me echen la culpa a mí Y no los a mí Nomás por decir Nomás a mí me digan Sí Y sí Tiene razón Porque el día Que el ejemplo Que le comenté Me hablaron Y me dijeron No, no estamos Nomás jugando No estamos Pegándonos Ni nada Sí Sigan Más que ahorita Cuando me estaba Platicando el maestro En vez de Le jatear Y andaban discutiendo Con él Y ahorita Se tiene que calmar Nomás No está en el problema Le dije Nomás tenemos que estar Calmaditos Y vamos a formarnos Igualmente No era su culpa Le dije que no están Jugando Pero se está Renojado Y es algo Es algo difícil Para los niños también Para entender que No estamos en play No estamos en problemas Más es tiempo De calmar Sí, es difícil Es difícil porque La ira Es algo que pegas Una piedra muy pesada Sí Es una piedra Y si hay alguien Por decir No nomás a él Si hay alguien Por decir Hay alguien que me diga ¿Sabes qué? ¿Cómo se controla esa ira? Con una predicación Enfrente del niño Nos da pena Exactamente Nos da pena Como comportamiento Por decir Tomar Y Verán Cargamos algo Que se nos pega fuerte Y eso es el comportamiento Que Yo no tengo Este Digamos Ninguna queja grande Sobre Fernando Al contrario Creo que es muy inteligente De hecho lo estamos proponiendo Tú lo propusiste ¿No? Para el programa Para el programa de Supereducados Pequeños Que Tienen ciertas capacidades Que el resto no Le vemos mucho potencial A él Es muy creativo Es muy servicial Es muy Es educado Muy educado Pero es muy inquieto Muy inquieto Y le llamamos mucho La atención Para que esté quieto Concéntrate Si 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 no Lo tenemos Entretenido El 100% del tiempo Él se va a levantar Va a ir acá Va a ir allá Y se distrae muy fácilmente Entonces Ese es el reto Que tenemos No es Ni malo Ni nada Simplemente Es que es muy inquieto Si En eso sí En eso sí lo reconozco Que es muy inquieto ¿Me entiende? Que trata de Al pleno le gana algo A él Le gana algo A no tener Por así Como por así Yo digo que Es para que Usted hable Usted hable ¿Me entiende? Y aquí Por decir Me han dicho Por decir Tratado Como por decir Ahorita lo tengo en soccer Y hablé con Mr. Mesa Dice Es muy Pues ahora sí No puedo decirle Como no está en mi clase No puedo hablar Ahora sí con usted Es muy entusiasta Para el soccer Pero ya hablamos Con Mr. Mesa también Y le tenemos condicionado El soccer No ha habido necesidad De decirle Te vamos a sacar del equipo ¿Verdad? Eso sería como Muy grave Pero sí lo tenemos Un poquito amenazado Por así decirlo De decir Oye O te enfocas O el soccer Queda afuera ¿Verdad? Entonces bueno Mire En lectura y en escritura Puede ser más Puede ser más Mire En su examen No le fue tan mal Pero yo creo que Él tiene una capacidad mayor Él sacó en su examen De lectura 7 de 12 Es sólo Arribita de la mitad ¿Verdad? ¿Verdad? Él puede ser más De escritura Pues él escribe bastante bien Su tema es Fortnite ¿Verdad? Él No habla más que de Fortnite Pero bueno Estamos tratando de ampliarle También un poquito Sus intereses Que no nada más sea eso Eso ¿No será a veces El comportamiento De un prójimo Que esté acercas a él? Pues mire Todos los niños Ahorita traen ese amor Así que sí Tiene que ver la influencia Y el ser parte del grupo Que todos hablan de eso Pues yo también Yo también Pero Aquí el trabajo Y está bien Vaya A mí personalmente No me gusta Porque hay cosas Que se me hacen violentas Violentas Pero Pues yo Ahí sí no me puedo meter Lo que sí puedo hacer Es presentarles otras cosas Que a ellos les interesen Y a lo mejor Desviarles de atención A otros temas Que puedan ser más constructivos Pero mire Escribe muy bien O sea Escribe Para niños de cuarto Muy bien Las ideas O sea En cuanto a la escritura Pero no articula muy bien O sea Se salta de un punto a otro Y no sigue un hilo conductor Este Pero Calificaciones buenas Pues sí las va teniendo El examen no le fue tan tan bien Pero Pero en sus trabajos Este Pues los hace de buena calidad Mire O sea Limpios El papel no está rogado O sea Sí hace sus cosas bien Así que Bueno Y de paso Mire Le voy a entregar algo Que ahorita me voy a encontrando ¿Qué hizo? Oye La carta a su papá Ok Pero en lo que es el más En el examen Que el condado Le da a los niños De cada seis semanas Agarró un 800% Que era una de las mejores De ahorita Y es muy Es muy raro Que los niños Las primeras seis semanas Hagan tan bueno Porque Todos los que se olvidó El verano Andan aprendiendo Nuevas cosas Pero le da muy bien 80% En la de matemáticas Entonces Como le digo Le va muy bien En matemáticas Más es lo que está diciendo A veces Porque a veces No entiende muy rápido Se desemboca Y ya dice Ah para Su mentalidad Dice Ah ya entiendo Para qué tengo que Seguir poniendo atención Y se pone a distraer Pero Ahora lo que estoy Intentando de hacer Es Buscarle más cosas Para que me agarre Su atención Mientras yo Fue explicándole A los niños Que no le entiendo Eso va a ser Lo que yo tengo que hacer Al momento Por decir Una de las cosas ¿No es que me oyó? Sí Todo esto Esta es información De matemáticas Esto tiene que ver Sobre sus exámenes De entendimiento Entendimiento En inglés ¿Cuánto entiende En inglés? O sea que Aquí dice Que Escuchar Estar muy avanzado Lo entiende muy bien Hablar Habla muy bien En inglés En leer Y en escribir Que tiene que ver Con esos exámenes No está Está en el medio Que es En Chumille ¿Qué será? Intermedio Intermedio Sí Entonces le falta Un poco el inglés Ha de cuenta Que se lo querían Él está en En SACRO ¿Verdad? Y el niño Está en SACRO ¿Verdad? Y ha de cuenta Que al coach de allá Se lo quería Para la palabra En inglés Y como nosotros Nos viene Veamos para allá Y esta señora Estaba allá La La principal De aquí Ah Es Paula Sí La morenita La morenita Ah Es Paula Ella estaba allá ¿Me entiende? Y lo iba a aceptar Pero como Dije Pues si en un caso No tengo Comunicación De un carro No se me hace Muy difícil O en un caso Que me hablen A las 12 del día Necesito ir Y está más cerca Y está más cerca En eso Tiene un buen Tiene un buen Lo que Como le digo Por lo menos Si entiende Que cuando Ir a ese momento Para Se tiene que parar Porque si le sigue Ya saben Que se va a poner Más cosas Problemas Pero conmigo Tal vez No necesariamente Yo lo que veo Es que bueno En el grupo Tiene como su pandillita Que los niños Son muy buenos En realidad Tiene un muy buen grupo Porque no tenemos Problemas de disciplina Serios Pero se junta mucho Con José Con Eduardo Y entre los tres Hacen un relajo Los tenemos separados Los tenemos separados Porque juntos Son una bomba Son muy amigos Son muy amigos Pero los tres Son muy buenos niños O sea No hay Nosotros sabemos Cuando uno puede ser Mala influencia Y digo Por eso pierda cuidado Son Tanto José Como Eduardo Muy buenos niños Pero si juntos Son tremendos Muy tremendos Está difícil Pero si Pero son niños O sea Es que así son No pero aquí Aquí tengo temor Aquí en Estados Unidos Tengo temor Y más en México ¿Me entiendes? Porque aquí Por decir Como Por decir aquí Todo Todo Se trabaja Sobre la comunicación Afuera Y cuando no hay Comunicación afuera El papá No sabe nada Ah no Pero nosotros Estamos al pendiente Cualquier duda Que tenga Nos lo dice Y nosotros Estamos Pero bien al tiro Sí Gracias ¿De qué parte de México Son ustedes? León Yo soy de Monterrey ¿Usted? Yo soy de Monterrey Mis papás En el Monterrey ¿De qué parte Al? De Cuatro ¿De Cuatro? Acerquitas Muy bien Pues este Le damos paso A otro Señor Mucho gusto ¿Cómo se llama? Ernesto Y Ernesto Y Francisco Bueno Gracias Y a veros en día Y a veros en día Muchas gracias Y a veros en día Y a veros en día Nos vemos en día